noventa y siete nueve. Porque todo es cultura, y porque somos radio. Presenta Polo Radio, gobierno de Cañuelas. Visita Cañuelas, cuna del mejor polo del mundo. Cañuelas, tierra de oportunidades. HSBC, main sponsor del ciento veinticuatro abierto argentino. HSBC los invita al mejor torneo del mundo a jugarse en el campo argentino de polo, del cuatro de noviembre al dos de diciembre. Aquí comienza Polo Radio, el resumen semanal del polo con entrevistas y noticias de los torneos más importantes del mundo. Polo Radio, con un equipo periodístico de alto hándicap, que te cuenta todas las novedades de la temporada de polo. Bienvenidos a Polo Radio, en Radio Cultura noventa y siete nueve. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Polo Radio, acá en un programa de verano. ¿Volviste a tocar? Te volvió a tocar. Bienvenido. Mira vos, Alejandra, con bikini. Está bien que hace calor, pero de ahí a venir en bikini. Sí, pero hace mucho calor. Pero no me animo a decirlo. Hace mucho calor. Está bien. Está bien, bien relajada. Lo siente cómoda. Ahora empieza a llegar la gente acá, que pasan. Van a empezar a mirar acá todos los milones. No van a ver nada extraño, pero bueno, está todo bien. Bueno, acá estamos, en un nuevo año, el 2018, yo no los vi a ustedes, estuvieron haciendo el especial de Navidad. Sí, claro. De Navidad y Año Nuevo. Y Año Nuevo. Y Año Nuevo, exactamente. Así que, nada, acá estamos con un año que ya comenzó, ya empezaron a jugarse algunos torneos, en el Palm Beach. Exactamente. Mucho polo ya, ¿eh? Ya en Estados Unidos está jugando, creo que se jugó la tercera fecha de la Joe Barry Memorial Cup, que es el segundo torneo de 20 goles, de la temporada de 20 goles, que ya están empezando a aparecer los grandes nombres en el polo, ¿sí? Están los tres hermanos Piedres jugando, está el negro Luzarreta, está el sapo Cassette, Mariano Aguerre, bueno, entre otros, Iñaki Laprida, Hilario Ulloa. Y otro detalle también de Estados Unidos, que realizó el Miami Beach Polo, ¿no? Que fue a Polini, fue campeón. Exactamente. Realmente, bueno, me parece que está bueno que el polo haya vuelto a Miami, como hace años que no se jugaba, me parece más que por una cuestión de polo, sino más algo social. Un show, un show que salió muy bueno. Me invitaron, pero le dije a Melissa Gansi, Melissa, tengo una familia, no puedo estar viajando todo el tiempo, cinco días, seis días, y la verdad que les tocó un clima medio complicado. Sí, el segundo día llovió, pero se jugó igual. Con más frío de lo común. Comengamos que fue increíble lo de ese año en Miami, ¿no? Sí, obviamente. Ahí te cuento, Tucán, hoy ganó el equipo de Grand Champions, que tiene a Grand Gansi en su alineación, le ganó a Juancito Bolini, le ganó a Esty Foms, por 11-7, el único partido que hubo hoy de la Joe Barry Memorial. Perfecto. Bueno, ahí están las cosas, vamos a hablar en un rato seguramente con alguien que esté participando en esta temporada, más que nada porque quiero saber cómo ven ellos, y toda esta frase de el polo está en crisis, y bueno, quiero ver cómo arrancó la temporada en Palm Beach, porque para mí no está tan en crisis el polo. Bueno, vos insistías con esto a mitad de año, te acordás cuando hablábamos mucho, si vos analizás un poco los números, ¿no? Es histórico 11 equipos en Joe Barry Memorial, un torneo donde... Siempre tiene menos, muchos menos. Muchos menos, como muchos seis los últimos años, ¿no? Y ahora 11 equipos de 20 goles de Handicap, tan temprano en realidad, porque uno, por supuesto que están trabajando, ¿no? Pero vamos al caso de Los Piedes. Terminó la temporada, terminó Palermo, tuvieron unos días de descanso, y ya están desde el 29 de diciembre allá, entrenando, preparándose para este torneo que ya empezó a jugarse. Entonces, mucha actividad, muy temprana, porque, como vos decías recién, el clima todavía en Estados Unidos no es el habitual para jugar al polo, hace mucho frío, pero bueno, está empezando la temporada, pero con 11 equipos me parece que esa crisis no existe por ahora. Sí, tenés algunos jugadores que estaban con muchas ganas de tomarse vacaciones, y enseguida se les viene la temporada de Palm Beach, y otros que tenían la necesidad de trabajar. Estuve con Alejandro Lovillo Estrada, y yo me quejo, la verdad, que había estado en Aspen, con el polo de la nieve, y él tenía que volver a los 10 días, y no, no me quejo, la verdad, que decía él, estoy feliz de ganar el trabajo, ¿no? Claro, después de una temporada en Argentina, donde es distinto, el jugador profesional necesita trabajar, así que bien por ellos. Bueno, y uno de los que está allá en Palm Beach, y es el que nos va a contar un poco cómo viene esta temporada, es el negro de Luzarreta. El negro. Julián, ¿qué tal, negro? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Tucán? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Estamos acá con Alejandro Campos, con Fede Levy, y bueno, un poco... Saludos, por ahí. Hablando de esta temporada, de este torneo, que tiene 11 equipos, por ejemplo, arrancó bien, ¿no? Con mucha actividad, Palm Beach. Arrancó, sí, postergado por la lluvia de la semana pasada, pero ahora ya arrancaron todos los partidos. Nosotros todavía no arrancamos, arrancamos el jueves que viene recién, porque nos tocó quedar libres, pero sí, hubo polo hoy, ayer, antes de ayer, mañana y otro partido, así que hay polo todos los días. Contale un poco a la gente de dónde estás jugando, con quiénes estás jugando. Yo estoy jugando para Toncagua, con el Zapo y Sterling Yanico, para las 20 goles, y estamos acá en Palm Beach, y sí, arrancaron a fondo los torneos. Estás haciendo una especie de ensayo general, entre comillas, con el Zapo Cacet, para lo que se viene la temporada argentina, ¿no? Sí, sí, arrancamos temprano a conocernos. Sí. Más adelante. Negro, me imagino que con respecto a ese tema estás muy contento, ¿no? Primero por el hecho de que cuando armaron el equipo hayan pensado en vos, que te lo mereces por los últimos años de trabajo que venís teniendo, pero ¿qué significa para vos que te hayan tenido en cuenta? Sí, la verdad que es un programa muy impresionante lo que se viene, así que recontra contento y más que agradecido. Y nada, una oportunidad que no hay que dejarla pasar de ninguna manera, así que hay que enfocarte para fin de año y hacer lo mejor posible, ¿no? Y vas a estar dirigido nada menos que por Marcos Egui. A ver, vos estuviste muy bien montado estos últimos años por el hermano de Marcos por Bautista, y ahora lo vas a tener de coach. A ver, ¿cómo? Contame qué sentís con este aporte que va a tener Marcos, que va a volver de alguna manera a estar activo en la triple corona. Sí. No, qué sé yo. Yo a Marcos y a Bautista, por suerte, es como que aprendí un poco a jugar al polo con ellos. Bien, aprendí en Suárez, pero todos los últimos 10 años fueron con ellos y nada, jugué a práctica todos los días con Marcos. Así que jugué perfecto y nada, él me conoce a mí. Para mí es algo bastante normal tenerlo a Marcos cerca, pero va a estar bueno verlo de coach, porque nunca estuvo, creo, en el abierto de coach. ¿Te sorprendió la convocatoria? Sabemos todos que antes se llamó por ahí a un Juan Martinero, se hizo una oferta, vos estabas al tanto de eso y diciendo... Sí, sí, sí. Yo sabía todo porque Marcos me iba contando a medida que iban pasando los días, pero la verdad que me llamó la atención que quieran... No es que me llamó la atención, mejor dicho, me resulta bastante impresionante que quieran jugar conmigo, obviamente porque va a ser mi segundo abierto, que si no tengo 7 goles hay jugadores que son mucho mejores, que están mejor organizados y todo, pero bueno, coincidió que justo capaz no había otro, no pudieron con Juanma y bueno, quedé yo medio ahí de opción y bueno, aceptaron por suerte, así que yo recontra contento. No te metíles abajo, y de todos modos es lo que pensamos muchos, es, mirá, qué raro que llamen al negro, no sé, habiendo otros hándicaps o... Es lógico, o sea, hay un montón de jugadores que por ahí están mejor de hándicaps, mejor organizados, tienen más experiencia y todo, pero bueno, qué sé yo, Marcos confía en mí, por suerte en mis tres compañeros también, y a las monjitas también les pareció una buena idea, entonces les metimos para adelante. Negro, ¿cómo estás viendo en este, bueno, incipiente temporada de Palm Beach, más o menos, cómo está, cómo lo ves vos, cuánto equipos, bueno, porque estamos viendo que hay mucha calidad, mucho, muy buen nivel en las 20 goles, porque se habla mucho de polo en crisis y todo eso, ¿cómo está ahora en este momento todo allá? No, acá por suerte, las 20 goles, no ha bajado mucho la cantidad de equipos en los últimos años, la verdad que siempre se mantuvo entre 10 y 12 equipos, por lo menos desde los últimos años que yo vengo acá. O sea, lo que parece más complicado es la 26, que todavía no se han confirmado más de uno o dos equipos, ahí capaz que sea un poco más de crisis, pero por suerte las 20 goles están buenísimas. ¿Qué es esa 26? ¿Qué estuviste escuchando? ¿Alguna cosa que te hayan comentado? El equipo de Valiente, algunas posibilidades de Audi, Coca-Cola, un segundo equipo de Valiente, pero así confirmado no, nada. El único que está confirmado creo que es el de Valiente, por ahora. Hay que ser valiente para el Valiente, claro. Para encararlos ya esos dos tienen que estar un poco... La presión va a estar del lado de ellos, que lindo sería ganarle, no sabés, pero bueno, la verdad que ahuyenta por ahí, eso es lo que veíamos, que más allá de que el año pasado tampoco nos jugaron juntos y también faltaban equipos. Sí, sí, es verdad. Yo creo que con el paso de la temporada, ahora estos dos meses, para mí se van a terminar armando un par de equipos que va a llegar a haber seis equipos cuando el Dio Show, espero. Ojalá. Pero bueno, hay que esperar un poquito. Bueno, muy bien. Queríamos tener un pantallazo negro, muchas gracias y bueno, que sea un año espectacular para vos. Ya me imagino, estás pensando en la temporada alta de Argentina, pero falta mucho, ¿no? Y te lo mereces, por supuesto. Sí, una ansiedad. Pero falta, falta negro. Bueno, abrazo grande. Un abrazo, un abrazo. Muy bien, era Julián de Luzarreta, la flamante incorporación de este equipo que, como hablamos recién, pocos esperaban la convocatoria de Arén Negro para jugar con el Sapo Cassette, con Sola y con Hilario Ulloa. Así que, bueno, esta versión de las monjitas que sorprendió a todos a fin de año, fue gran batacazo, la gran noticia. Y, bueno, había rumores y nos podemos confirmar que se fueron a buscar a Juan Martínero, que era más lógico. Dicimos, bueno, voy a superar a Mannix y busco a Juan Martínero. Creo que hubo una oferta millonaria rechazada y, bueno, ¿por qué no agarramos a Julián de Luzarreta? Que es joven, tiene futuro y, bueno, y se puede adaptar muy bien de back. Creo que ya lo habíamos hablado acá en Polo Radio, cuando tuve la posibilidad de hablar en Herlingham con Camilo Bautista. Él siempre hablaba, en aquel momento, de la posibilidad de darles también a los chicos que jugaron este año, ¿no?, con la guada de las monjitas. Que él siempre decía, la importancia de esos que siempre están, esos que día a día se quieren mejorar, esos que valen la pena ayudarlos. En este caso creo que les encaja perfecto, en el caso de que Juan Martínero dijo que no, que les encajó perfecto el negro de Luzarreta, más allá de su buen polo y su buena forma de jugar, pero lo más importante también el esfuerzo que demuestra día a día. Va a ser un equipo joven, con tres chicos jóvenes como son Hilario Ulloa, Facu, Sola y el Zapo Cacet. Excelentes jugadores, con uno joven también, por ahí de menos hándicap, pero también con tanto talento como ellos. Así que para mí va a ser un equipo que va a dar mucho que hablar, las monjitas. Muy bien, damos vuelta a la página, nos vamos a la primera etanda y ya volvemos. En instantes continuamos con Polo Radio, el único programa de alto hándicap. Probá jamón cocido rolleano, natural, rico y sano. Jamón cocido rolleano, acompaña a Polo Radio. Huarte Wines, acompaña al mejor polo del mundo, en Polo Radio. La taquera de Polo Revolution. Indumentaria, equipamiento, diseño, calidad y servicio. La taquera de Polo Revolution. www.lataquera.com.ar Salud Ocular es la red de atención oftalmológica orientada a la prevención, tratamiento y control ocular. Nuestras clínicas cuentan con el mayor nivel de equipamiento, alta tecnología y el mejor plantel profesional. Conocenos en www.saludocular.org HSBC, main sponsor del 124 Abierto Argentino. HSBC los invita al mejor torneo del mundo a jugarse en el campo argentino de Polo, del 4 de noviembre al 2 de diciembre. iQ Sport Marketing Consulting. Eventos corporativos, deportivos y sociales. Prensa, comunicación estratégica, lanzamientos de producto, activaciones. Nuestro mayor expertise en polo y golf. Sponsoring, remates, clínicas y torneos. iQ Sport Marketing Consulting. www.iqcons.com Hola, soy Cocho López y quiero llevarte de copiloto en un viaje de media hora por lo mejor de la industria automotriz. Con todo lo que tenés que saber si sos amante de los autos. Te espero en Autosport TV. Subite conmigo los sábados 12.30 por el Garage TV. Y también los lunes a la medianoche. Si te querés comunicar con el Departamento Comercial de ARAC Producciones, hacelo al 5254-7738 o por mail a comercial arrobaarag.com.ar ARAC Producciones te ofrece siempre una propuesta diferente para cada producto. ARAC Producciones, contenidos de radio y televisión. Una alternativa creativa y profesional para tu empresa. ARAC Producciones ARAC Producciones ARAC Producciones You ain't ever gonna burn my heart out So Sally can wait She knows it's too late As we're walking on by Her soul slides away But don't look back in anger I heard you say Take me to the place where you go Where nobody knows If it's not our day Please don't put your life in the hands Of a rock and roll band We'll throw it all away I'm gonna start a revolution from my back Cause you said the brains I had went to mine Stand by side Cause summertime's in you Stand up beside the fireplace Take that look from on your face Cause you ain't ever gonna burn my heart out So Sally can wait She knows it's too late As she's walking on by My soul slides away But don't look back in anger I heard you say I heard you say I heard you say I heard you say I'm gonna burn my heart out So Sally can wait She knows it's too late As we're walking on by My soul slides away But don't look back in anger But don't look back in anger I heard you say I heard you say I'm gonna burn my heart out So Sally can wait But she knows it's too late She knows it's too late As she's walking on by My soul slides away But don't look back in anger Don't look back in anger I heard you say Muy bien, seguimos haciendo Polo Radio Y ahora vamos con la segunda nota del día Vamos a hablar con Guillermo Fernández Llano No, 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 con Diego Brown Diego Brown, no, es un mensaje que acabo de recibir Ah, está, bueno, el topo El topo Brown, por supuesto Topo, querido, ¿cómo andás? Bienvenido Polo Radio Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien, por suerte Acá estamos pensando en la selección argentina Y el gran entrenador que tiene Gracias, gracias No es para tanto Estamos ayudando en lo que podemos Con la asociación Con la Argentina Con lo que se puede Topo, se viene el partido con Nueva Zelanda ¿Puede ser? ¿Cuándo es? Vendamos un poco el partido ese Sí, tenemos un test match Recibimos una invitación De la selección de pueblo Recibimos una invitación Para hacer Es un partido único Es un test match En Oakland En Nueva Zelanda Es el 10 de Febrero Y Tenemos que ir con el equipo Para allá Y vamos a ir con el equipo Nos pidieron un equipo Entre 25 26 goles Vamos a ir con el equipo Finalmente 25 goles Y Vamos a ir con el equipo Para probar los caballos Nos van a dar ellos Los caballos No Y vamos a jugar Este test match El día de Febrero ¿Quiénes van a estar integrando El equipo argentino? El equipo argentino Va a jugar Santiago Loza Genaro Ringa Juan Martín Subía Y Paco Doyle Tenemos 25 goles En un momento Nos hemos convocado También A Paco Fernández Llorente Pero por la lesión Que tiene todavía Nos ha sabido Si va a estar curado Y Así que lo tuvimos Que A desafectar Así que le mando Un abrazo también Y que se recupere Topo Que bueno Esto de De esta invitación Por ejemplo Con el fin de difundir El polo Y que El equipo argentino Pueda jugar Porque eso también Ayuda mucho A Nueva Zelanda Para que pueda Día a día Ver más jugadores Yo siempre Soy partidario De que hay que ir A todos lados Y Argentina Si pueden ir A donde lo inviten Y ir a jugar Está buenísimo Para promocionar El polo Y después Para cuando nosotros Queremos hacer Los poquemos También ellos Se sientan Que nosotros fuimos Y que ellos Quieran venir Así que Para mí Lo que es fundamental En un tema En un partido No vamos a jugar Prácticas previas No vamos a conocer Los caballos Pero eso es lo de menos Lo que es importante Es ir Estar Y que Argentina vaya Y conozcan a los jugadores Vamos con un equipo joven A los chicos también les sirve Y creo que está bueno Cualquier cosa Que promocione el polo Está bueno Y también es conocer Gente nueva Quizás algún patrón Para alguno de los chicos Nunca sabés Cuando viajás Está bueno Viajar con esa expectativa Por eso la idea Un poco Hablando con Edwin Ovillo Con Delfín Uranga Es En estos casos puntuales Así Ir con Un equipo Darles la oportunidad También de que ellos Conozcan lugares diferentes Que se le pueden abrir Trabajo O lo que sea Y que está bueno Y que vayan agarrando también Jugando para Argentina Que tengan la oportunidad Diego ¿Cómo ha sido Tu experiencia Contarnos desde tu punto de vista Esto de ser El director técnico De la selección argentina ¿Cómo trabajas vos Para armar los equipos? Yo empecé el año pasado Hace un año Exactamente Con China A jugar el polo en la nieve En China Con equipo argentino Nos juntamos En ese momento Con otra selección Ahí estaba La selección anterior Y hicimos un equipo Y la verdad Que nos fue muy bien Después para el Mundial Yo no pude Daniel Ganó Punta del Este Y Clasificó Para el Mundial Y yo fui con equipo Agregando algunos suplentes Algunos suplentes Y ya le había puesto Daniel Pero ahí yo no tuve No pude elegir mucho El equipo ya estaba armado Y para mí es una experiencia También Buenísima Yo ya Hace muchos años Yo jugué al polo No sé cuántos años más Seguiré también Jugando profesionalmente Y está bueno para mí Esta oportunidad De ir a Los trabajos Viendo un poco Cómo es esto Muy bien Si no, debe ser más fácil Ir formando ese equipo Porque aparte Hay que ir viendo Qué jugador está libre Quién no tiene contrato Quién Nada complicado Y también mucho para elegir Por ahí alguno puede decir Yo también merezco estar Por un lado Es una complicación Y Perú También Está buenísimo Que vos tengas un abanico Y puedas elegir Puedas cambiar Con otros países Perú Tienen muchas Opciones Muy pocos jugadores Así que no Está bueno Pero también es un trabajo Enorme Y seleccionarlos Ver quién Te parece que va a jugar Y muchas veces Imaginarte Cómo va a jugar Y más Yo que no soy lo de él Muy bien Bueno Diego Queríamos hablar con vos Felicitarte por supuesto Por el equipo que armaste Y seguramente Cuando estén allá Nos vamos a comunicar Con ustedes Para que nos cuenten Un poco cómo están viviendo Este test match De Argentina Frente de Nueva Zelanda Muchas gracias Bueno Así que los invito A que se llamen Y cualquier test Buenísimo Porque disfrutan Todo lo que es El seleccionado argentino También Y todo el pueblo Así que la verdad Que es un laburo bárbaro Y muchas gracias Por llamar Gracias a vos Diego Muy bien Era Diego Brown El técnico De la selección Argentina Nos vamos A una nueva pausa Y ya volvemos Escribinos Vía WhatsApp Al 1150 24 12 20 O llamanos Al 4819 94 94 Para comentar Sobre los principales Temas del polo Opiná En Polo Radio Proba jamón cocido Rolliano Natural Rico Y sano Jamón cocido Rolliano Acompaña A Polo Radio Warpe Wines Acompaña Al mejor Polo del mundo En Polo Radio La taquera De Polo Revolution Indumentaria Equipamiento Diseño Calidad Y servicio La taquera De Polo Revolution www.lataquera.com.ar HSBC Main sponsor Del 124 Abierto Argentino HSBC Los invita Al mejor Torneo del mundo A jugarse En el campo Argentino De Polo Del 4 de noviembre Al 2 de diciembre Salud Ocular Es la red De atención Optalmológica Orientada A la prevención Tratamiento Y control Ocular Nuestras clínicas Cuentan Con el mayor Nivel de equipamiento Alta tecnología Y el mejor Plantel profesional Conocenos En www.saludocular.org IQ Sport Marketing Consulting Eventos corporativos Deportivos Y sociales Prensa Comunicación Estratégica Lanzamientos De producto Activaciones Nuestro mayor Expertise En polo Y golf Sponsoring Remates Clínicas Y torneos IQ Sport Marketing Consulting www.iqcons.com Hola, soy Cocho López Y quiero llevarte De copiloto En un viaje De media hora Por lo mejor De la industria Automotriz Con todo lo que tenés Que saber Si sos amante De los autos Te espero En Autosport TV Subite conmigo Los sábados 12.30 Por el Garage TV Y también Los lunes A la medianoche Si te querés Comunicar Con el Departamento Comercial De ARAC Producciones Hacelo al 52547738 O por mail A comercial Arroba ARAC Punto Com Punto Ar ARAC Producciones Te ofrece Siempre una propuesta Diferente Para cada producto ARAC Producciones Contenidos de radio Y televisión Una alternativa Creativa Y profesional Para tu empresa I drink to remember I smoke to forget Some things to be proud of Some stuff to regret Gone down some dark alleys In my own head Something's changing 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 I go back to Clifton To see my old friends The best people I could Ever have met Skin up a fat one Hide from the feds Something's changing 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 So I can't ask goodbye To every little lounge of pain Light a cigarette And wish the world away I got out I got out Out of life And I'm here to stay So I hold Two fingers Up to yesterday Light a cigarette And smokey All of it I got out I got out Out of life And I'm here to stay He's down in the kitchen Drinking white light And he's with my mama They're yelling And fighting And it's not the first time I'm praying for silence Something's changing 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 So I can't ask goodbye To every little lounge of pain Light a cigarette And wish the world away I got out I got out Out of life And I'm here to stay So I hold Two fingers Up to yesterday Light a cigarette And smokey All the way I got out I got out Out of life And I'm here to stay There's a hurry For every corner Of this place Riding so hard You gotta put your knees Muy bien Seguimos en Polo Radio Antes quería Desde Las Monjitas Nos dicen que Ellos no hicieron Ninguna oferta Por Juan Martínero Bueno Habrá que creerles Desde Las Monjitas Porque el otro es rumor Claro Todos te dicen Sí, sí Así que bueno Le damos la derecha Entonces a Las Monjitas Que no hubo Ninguna oferta Para Juan Martínero Está bien Querían este equipo Y lo armaron Así que bien por ellos Vamos ahora a Colombia Los invito Se suben al avión Nos vamos para allá Porque está del otro lado Pipe Márquez Pipe El 10 de febrero La verdad que sí Afortunadamente Vamos a tener Un gran evento Vamos a contar Con la presencia De Facundo Pérez Y Adolfo Cambiaso Viene Marco Segui Con el Piqui A Salverdi Viene Nacho Figueiras Con Eduardo Melio Estrada Bien Y va a haber Dos colombianos Que Sos vos Y Martín Huertas Y yo Es raro Porque estamos nombrando El afiche Que los presenta Son dos cracks Obviamente Cambiaso Facundo Pérez Sí Dos Leyendas Marco Segui Piqui Díaz Salverdi Dos celebrities Nacho Figueiras Que es una celebrity Y Eduardo Melio Estrada Ya se pone como celebrity Es verdad Ya no es El jugador del abierto Es curioso eso ¿No? Que le reclame a Camilo Bueno Y Camilo Organizando mucho esto ¿No? Hace rato Venía hablando De esta exhibición Nada Estaba muy contento Y para el Club Los Pinos Algo Histórico Sí La verdad que sí Camilo Está apoyando muchísimo El Polo en Colombia Tomó esta iniciativa Y está liderando Todo este evento Tenemos la suerte De tenerlo acá En el Club Los Pinos Donde hace también En el año 94 Se hizo un partido De 80 goles Así que estamos tratando De volver a hacerlo Algún día Quisiéramos Poderlo volver a hacer Pipe Contanos un poco Dónde está Ubicado el Club Los Pinos ¿Cómo están De cancha De cancha Las instalaciones ¿Qué es lo que tiene Para ofrecer Tanto los jugadores Como los fans del Polo Que van para allá A pasarla bien? Estamos en Mosquera Que son las afueras de Bogotá 40 minutos del centro de Bogotá Tenemos cuatro canchas de Polo Tres que son propiedad del club Y una que es de Tato Restrepo Gran conocido del mundo Sí, sí Polo también Que le presta la cancha Al club Para que la usemos Tenemos 40 jugadores Y estamos Tratando de Promover el Polo Lo más que podamos Acá en Colombia Y en eso tenés mucho que hablar ¿No? Con tu escuela Con Bocheritos ¿No? Claro Con Bocheritos Sí, Bocheritos es una escuela Que se dedica a promover El Polo en Colombia Estamos buscando Que cada vez haya más jugadores Torneos sean más organizados Que vengan Réferis argentinos Que todo tenga un poco más de orden Y que sigamos Pues Promoviendo Para que Chicos nuevos Se hagan buenos Y puedan competir A nivel mundial Con Con el resto de países Se hizo Fede Polo Que es una Asociación colombiana de Polo Que no había Hubo una en los años 90 Después se disolvió No sé bien por qué Y ahora este año Se hizo nuevamente Gracias al apoyo De Eduardo Novillo Con Con Camilo Y muchos colombianos De todos los clubes El Polo Club de Bogotá En Medellín Y en Cali Que apoyaron la iniciativa Así que ahora Colombia Venía a jugar acá Venía a jugar Palermo O sea Camilo Viene hace mucho tiempo Con su organización En Argentina Dándole mucho apoyo Y el Polo en Colombia Está creciendo ¿No? Claro que sí Bueno Es mi sueño Yo te puedo asegurar Que Pipe Perfectamente Podría estar jugando El abierto Pipe Te falta un espujoncito Nada más Va a llegar Bueno Estamos ahí Creo que somos muchos Los que estamos cerca Presidiendo ese sueño Pocos lo logran Espero que algún día Yo tenga la oportunidad Y Camilo La verdad que sí Apoya Este año Va a tener un equipo Buenísimo Con un futuro Increíble Y creo que Va a lograr Grandes hazañas Pipe Qué bueno también esto Este empujón Que le puede dar Al Polo colombiano En este caso El Polo argentino El hecho de que vaya Adolfito De que vaya Facundo Eduardo Y todos los que nombrábamos Creo que Todos los alumnos De tu escuela Más otros tantos jugadores Que todavía por ahí No juegan Pero esto es un empujón Importante Claro que sí Ni hablar Son las dos leyendas Del Polo en este momento El golista más grande De la historia Creo yo Va a venir a acompañarnos El 10 de febrero A los Pinos Polo Club Así que invito A toda la gente Que le guste el tema A venir Y aprovechar A tenerlos En la casa Poderlos ver Disfrutar De un gran día de polo Gran fiesta Y sí Creo que es un gran empujón Pipe Me quedé pensando En tu historia también ¿Te falta qué? Para poder debutar Como hizo Pascual Sáenz de Vicuña O como Rodrigo Rueda La verdad que Estás en un nivel Te iría mejor que ellos Pero ¿Qué te falta? ¿Una oportunidad? Una oportunidad Un equipo La verdad que ahora Me organicé de caballos De vuelta en Argentina Gracias a la ayuda De Santiago Chabán Y Marcos Duranga Que me han ayudado mucho Y al Vasco Isaguirre Que me ayuda A organizar en equipos Como Balance Capital Con Claudio Porcel Y en Águilas Dorada Con Alu Yachesen Pero sí Creo que es Conformar un buen equipo Armar un proyecto Y juntarme Con tres personas Que Estén en la misma Sintonía Ahorita en marzo Vuelvo a Argentina A jugar la temporada Chica Y espero poder Cerrar un equipo Con miras Hacia la clasificación O algo parecido Bueno muy bien Se está escuchando también María Cerrato La conoces bien ¿No? Así que Mandamos un saludo Ahí desde Colombia Y bueno Pipe Muchas gracias Ojalá podamos darnos Una vuelta El 10 de febrero Ahí a las 2 de la tarde Que se va a empezar A rodar la bocha En el Club Los Pinos ¿Qué temperatura va a haber En febrero ahí? Acá 18 grados Perfecto Esperamos que sea un día Muy soleado Y bueno Invitamos a toda la gente Que venga a vivir este evento Muy bien Gracias Pipe Un abrazo Gracias a ustedes Gracias Un abrazo Muy bien Felipe Márquez El mejor jugador de Colombia Sí, sí Me quedé con la pregunta quizás Si hubo algún jugador mejor que él En Handicap En la historia Bueno ya nos van a contestar María si estás escuchando Ahí desde el Club Los Pinos Que me ponga No creo Pero sí me llamó la atención Que vamos a averiguar un poco Sobre ese evento de 1994 Cuando jugaron los 80 goles Dijo Sí Ido de acá Qué sé yo Una espadaña ¿No? Sí Alguno Y no sé Por ahí Algunos de los Gracidas Bueno Sí seguramente Los Gracidas Han estado Bueno No sé 94 Sí Mike Por ahí No sé Bueno vamos a averiguar 84 Yo entendí 94 No 94 es más fácil Pero fue 84 o 94 94 94 94 Bueno averiguamos Vamos a averiguar Y lo vamos a sacar para la próxima Y bueno Chapalefú Claro Seguramente Seguramente Sí había jugadores Había varios con 10 de Handicap De acá Seguramente todos Y los Gracidas Seguramente Sí, sí, sí Bueno muy bien Última tanda Ya volvemos con el último cuarto de hora De este programa Polo Radio En instantes En instantes continuamos con Polo Radio El único programa de Alto Handicap Proba jamón cocido rolleano Natural, rico y sano Jamón cocido rolleano Acompaña a Polo Radio Warpe Wines Acompaña al mejor Polo del mundo En Polo Radio La taquera de Polo Revolution Indumentaria, equipamiento, diseño, calidad y servicio La taquera de Polo Revolution www.lataquera.com.ar Salud Ocular es la red de atención oftalmológica orientada a la prevención, tratamiento y control ocular Nuestras clínicas cuentan con el mayor nivel de equipamiento, alta tecnología y el mejor plantel profesional Conocenos en www.saludocular.org HSBC, main sponsor del 124 Abierto Argentino HSBC los invita al mejor torneo del mundo a jugarse en el campo argentino de Polo Del 4 de noviembre al 2 de diciembre IQ Sport Marketing Consulting Eventos corporativos, deportivos y sociales Prensa, comunicación estratégica Lanzamientos de producto Activaciones Nuestro mayor expertise en polo y golf Sponsoring, remates, clínicas y torneos IQ Sport Marketing Consulting www.iqcons.com Hola, soy Cocho López y quiero llevarte de copiloto en un viaje de media hora por lo mejor de la industria automotriz Con todo lo que tenés que saber si sos amante de los autos Te espero en Autos por TV Subite conmigo los sábados 12.30 por el Garage TV Y también los lunes a la medianoche Si te querés comunicar con el Departamento Comercial de ARAC Producciones Hacelo al 5254-7738 ARAC Producciones te ofrece siempre una propuesta diferente para cada producto ARAC Producciones Contenidos de radio y televisión Una alternativa creativa y profesional para tu empresa ARAC Producciones «Sometimes I think that it's better to never ask why » «Where there is a desire, there is gonna be a flame » «Where there is a flame, someone's bound to get burned » ¡Gracias por ver el video! 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 Nos dice que Carlitos Urrea fue 7 goles y fue el otro gran jugador que tuvo Colombia junto a Pipe Márquez y después acá me comentó Jaime Padilla ¿Qué dices Jaime? que en la exhibición esa del 94 eran los 7 X, claro que tenían 10 de Handicap más Piqui Díaz Alberti pero claro, pero Piqui lo han jugado con Handicap de afuera, porque Piqui no llegó a 10 acá pero bueno, así fue el partido de... Está bien, igual, un muy buen partido, es una maravilla es el Handicap más alto alcanzado en el exterior y han jugado así, pero bueno, un saludo muy grande a toda la gente de Colombia que nos está siguiendo a través de fmradiocultura.com.ar En las próximas horas, por supuesto, no en las próximas horas, apenas termine el programa lo van a poder escuchar en radio.polohab.net como siempre, para poder escucharlo on demand con todas las notas lo que no hemos dicho todavía y me llama mucho la atención Sí que tenemos que felicitar a un gran amigo, por supuesto, de todo el equipo de Polo Radio Leo Justi, feliz cumpleaños No, no es el productor Que ha sido padre Ah, Eduardo Novillo Estrada Eduardo Novillo Estrada, por supuesto, que ha sido padre de Tristán, justo a Astrid Muñoz, por supuesto que nació en las últimas horas, ayer, antes de ayer un nuevo Novillo Estrada, un nuevo polista que tendremos para la guada, ¿no? Raro el nombre, ¿no? Tristán, es como triste, como triste suena... No, es que nosotros pensamos en Tristán y ya sabemos en quién pensamos, en Tristán Claro Claro, entonces, pero bueno, están muy bien estos nombres distintos Como la gente... Y se suma a Alejandra para saludarlo a Eduardo Novillo Estrada como nuevamente padre, ¿no? Sí, por supuesto, muchas felicidades para Astrid y para Eduardo Nació Tristán, que es el cuarto hijo, ¿no? para Eduardo Se tiene dos mellizos, Justo y Cruz y Lucio Nicolás Exactamente Extraño, repito, Tristán, no sé, me parece... Se lo voy a decir en la cara cuando hablemos con Eduardo, pero bueno, nada Está muy bien, muchas felicidades ¿No? Bueno, nada, ¿qué estuviste de viaje? ¿Qué puedes contar, Fede? No, podemos contar lo que se viene, ¿eh? Que mucha actividad de Snow Polo en Europa Se viene el torneo de Kitzbühel, también después se viene San Moritz Por eso les decíamos al principio del programa, mucha actividad de Polo Más allá de lo que se está jugando en Estados Unidos Que viene a ser como la temporada oficial del calendario mundial del Polo Dubai, que ya está calentando motores con Polito Piedres que ya se encuentra allí Y otros tantos jugadores que va a haber mucha actividad Y como siempre, a través de Polo Radio vamos a informar constantemente Bueno, acá Guille Fernández Llanos nos dice que él organizó ese partido de 80 goles Ah, mirá Fueron los dos chapas, claro, chapa 1, chapa 2 Claro Y el pique jugó con 10 porque tenía 10 en Inglaterra Buen dato, muchas gracias Guille Muy buen dato, gracias La verdad, me interesaba mucho y seguramente ahora en las próximas horas vamos a armar alguna nota Para las redes sociales de aquel evento, me gustaría conseguir alguna foto Sí, es una nota bien Polo Tudé Retro Por eso, sí, sí, ¿no? Escribíla para Polo Tudé Retro Bueno, bueno Que la tengo abandonada, desde septiembre, octubre y no saqué nada Sí, veo que no sale nada, ¿no? ¿Para qué? Un descanso A ver, si hay una revista de Polo que en septiembre, octubre se toma vacaciones, es raro Es que justamente, cuanto más trabajo hay, de septiembre a diciembre Entonces, pasa la temporada y empezás a extrañar y empezás a bucear, a buscar tesoros y los encontrás Es muy interesante, para los que nos gusta la historia, es muy interesante Polo Tudé Retro Porque, digamos, hay Polo, pero también hay otras cosas que están relacionadas con el Polo O quizá no, también, ¿no? Que son parte de... A ver, yo cada tanto los vuelvo a leer, es el mejor producto que hago lejos Lo que pasa es que no me da un peso, y no me va a dar un peso nunca Y bueno, pero es el romanticismo que llevas por este político de Ford Claro, la historia no vende, a Balmaceda, le voy a decir Vende libros Él sí, él sí O a Felipe Piña, o a Félix Luna, ellos, o sea, libros sí Ahora, una revista de Polo, que hable... Mi sueño es que la Asociación Argentina de Polo agarre todas esas revistas, todas esas notas que hacemos Y que las colguen en la página y que todo el mundo las pueda... Pero eso no es tan difícil Hoy, ya la gente puede hacerlo a través de Facebook Claro, claro Pero bueno, que lo pongan oficialmente como, ¿no? Un trabajo a beneficio No sé, creo que conozco dos personas que vienen trabajando mucho tiempo en la cuestión del Museo del Polo, ¿no? ¿Nosotros dos? Sí, claro Sí, bueno, ya se va a hacer No, no, pará, este año, gracias a Yandón, hicimos una acción realmente muy importante dentro del campo argentino de Polo Pero fue una muestra, ¿no? Recibiste el premio, el obsequio de fin de año, ¿no? ¿Qué premio? De los amigos de... ¿Te mandaron un regalo vos? Sí, sí, claro, por eso, muchas gracias Me estás jodiendo, ¿no? No, es decir... Dale En serio, cuando volví de viaje de Uruguay, que fui a pasar fin de año... Pero no te dijeron por el tema del museo No, no, gracias por acompañarnos en este año, fue una notita, sí ¿No estás en vivo? Te mando la foto después Porque a mí me mandan siempre para mi cumpleaños Sí, sí, son muy atentos, así que muchas gracias Y gracias también por 20 años de apoyar al deporte Y en este caso a nosotros con el Museo del Polo Sí, que para mí son más de 20 años, ¿no? Para mí están hace mucho más que 20 años Sí, puede ser, pero bueno Pero bueno, la verdad que es una de las marcas Si uno tiene que pensar Estamos en la sección ya de marketing Las marcas más fieles con el Polo Y sí, está Yandón Y pensemos en el abierto Se fue Rolex en su momento No, bueno, el banco El banco, HFC hace mucho tiempo HFC está hace... Y ahora es main sponsor No sé, ¿cuánto está HFC? Diez años por lo menos, ¿no? Sí, sí, diez años seguro antes como sponsor Claro Y ahora como main sponsor En los últimos años Después una marca que estuvo muchísimo tiempo Fue, no la voy a mencionar Pero la del auto del León Muchísimo tiempo estuvo como sponsor Después apuntó a estar en La Dolfina Con un auto versión especial, ¿te acordás? Versión La Dolfina La Dolfina va cambiando de auto Sí, sí, la camiseta también Y bueno, después se alejó Y cambió el plan Sí ¿Se van a tomar vacaciones ustedes o no? No Bueno, vos ya te la tomaste para ver polo Sí, exactamente Porque para los que no saben Yo tengo un trabajo 9 to 5 Desde ahí la gente se quedó afuera De 9 a 5 Tengo trabajo 9 a 5 Y también trabajo del polo Y lamentablemente Tengo que tomar vacaciones El trabajo 9 a 5 Para ir al polo Pero a mí ir al polo me divierte Para mí es más que un trabajo O sea, a mí me gusta Me divierte Y la verdad que no No lo sufro Entre comillas, digamos O sea, más me gustaría vivir del polo Sería Alguien dijo Trabajá de lo que te gusta Y nunca vas a estar trabajando Algo así No sé quién fue Un filósofo O alguien dijo eso Sí, creo que Tucán Pereira y la Ola Tucán Pereira y la Ola El filósofo Tucán Pereira y la Ola Sí, pero a mí el romanticismo Se me está yendo a las nubes Me lo estoy perdiendo No, no, bueno El romanticismo no lo empieza a pagar Cuando el colegio Cuando hay que pagar los colegios El chico, la verdad que ¿No? Esa es la razón Por la que no dejo el trabajo 9 a 5 Claro Esa es la razón Porque todavía no tengo chicos Sí Para vos, Fede No sé Es un momento de sentar cabeza Pero bueno Nada Arranqué Les quiero contar Que arranqué los jueves Y vos también, Fede Faltate Sí, sí, también No, bueno El primero de vacaciones Con Cultura Rugby Todos los jueves Vamos a pasar el chivo Para que nos acompañen Todos los jueves De A las 7 De 6 a 7 De 6 a 7 de la tarde Me había olvidado 18 horas, sí Sí, arrancó el jueves pasado Con una nota muy buena Con Agustín Pichot Que incluso habló de polo En esa nota que le hicimos Comparando el rugby Con el polo En algunos aspectos Así que nada No nos dejen solos Tienen cierta relación El rugby con el polo Especialmente en el ambiente Un poco familiar Y todo eso De amigos, ¿no? No es alguna Y landofino, ¿no? Y landofino Ellos son más Ellos son más de equipo Es otra cosa Me parece Pero igualmente Sí Comparten ciertos valores A eso me refería Me parece que el hecho Aquí nosotros En Radio Cultura Cuando empezamos Con el programa de polo Ya hace un tiempo Importante En esta nueva temporada Que empezamos Ahora que se sumen De rugby Creo que está bueno Para seguir Difundiendo estos valores Deportivos Que estamos hablando Y sobre todo En el rugby Que en los últimos años Viene creciendo muchísimo Que tiene un caudal De gente Muy importante Con muchos equipos Y en un año Con Todos los torneos Importantes Que se vienen Sí, sí Es un premundial No es el mundial De rugby Pero con rugby Champions Con todo lo que tenemos Y la verdad Que uno cuando Escucha cultura Siempre lo asocia Rápidamente El inconsciente A libros A biblioteca A música clásica A música clásica Pero el deporte También Pero el deporte Es una gran parte De nuestra cultura Y sobre todo Los argentinos De eso hablábamos Con Pichot Que era Que si lo critican A Messi Lo critican A Cambiaso ¿Cómo no van a criticar A los Pumas Que no ganan Seguido? De hecho Fue un año Bastante flojo En resultados El 2017 Pero bueno Estamos yendo Por las ramas Y a Cambiaso No hay que criticarlo No bueno Algunos Los que critican También pasa Por el lado Del fanatismo De la Z De la Artina Versus No pero yo creo Que Cambiaso Está más allá Del color De la camiseta De cada uno O sea Cada uno Puede tener Su favorito Lo que tiene el polo Es que Es muy sensible Vos decís algo Y enseguida Te saltan Me pasó fin de año Cuando dije Que no me parecía Que la Artina Mereciera los 40 goles Y me saltaron Por Twitter Todo el mundo Para mí No los merece Un equipo Que no gana El abierto Durante 5 años No lo merece No hay que ofenderse Y de hecho Si la Dolfina Perdía Contra la Artina Para mí la Dolfina Debería haber bajado No es contra la Artina La Dolfina Si vos perdiste En semifinales Mirá Perdiste en semifinales En Herlingham Y perdiste la vida Horto Argentino Es un equipo perfecto El caso de la Dolfina Sí Justo Se pone lindo esto Cuando nos queda Un minuto Pero a ver Me parece que la Dolfina Siempre debería mantener Esos 40 goles de handicap Por cómo está jugando En estos momentos No jugó tan bien Este año Ganó Y me parece que El Artina Me parece que El Artina Merecía los 40 goles de handicap Por las individualidades De los jugadores Y un dato más Que me quedé pensando Antes de que nos vayamos Estuvimos en Tucumán Con Cambiaso Con Facundo Pires Cómo promocionaron Tanto Qué bien que vino Lo mismo pasa ahora Por eso me parece Que son jugadores Que no hay que criticar Sino que la rompen Tanto Facu Ya seguimos el programa Que viene Quedó picando Me encanta el tomate De hecho no te saludo Basta tomate Chao 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 Presentó Polo Radio Gobierno de Cañuelas Visita Cañuelas Cuna del mejor polo del mundo Cañuelas Tierra de oportunidades HSBC Main Sponsor del 124 Abierto Argentino HSBC Los invita al...